Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Y de manera preocupante se ha aumentado el número de homicidios presentados en el pie de Monte Araucano. Tan solo en las últimas horas, cuatro personas han sido asesinadas en los municipios de Arauquita y Saravena. En los últimos días, una serie de asesinatos se han presentado en el departamento de Arauca. Varias personas han sido asesinadas hasta el momento. Las autoridades no se han pronunciado al respecto. Los municipios afectados por la ola de violencia son Arauquita y Saravena, aunque la mayoría de los homicidios se han presentado en las áreas rurales de estas localidades. Durante el fin de semana, cuatro personas han sido asesinadas, dos en Arauquita y dos en el municipio de Saravena. La última víctima se presentó en la mañana de hoy en esa localidad. Las autoridades investigan qué grupo, al margen de la ley, han cometido los últimos homicidios en el pie de Monte Araucano. El viernes pasado se llevó a cabo un consejo de seguridad para analizar la alteración del orden público en esta región del país. ¡Gracias!